Quiero que revisemos contigo y que tiene que ver con una rodada. Mira, escucha bien el término. Tenemos un WhatsApp que llegó al número de nuestro programa. Dice, anoche fue insoportable el ruido y la música de los venezolanos que salieron en hordas en motos ocupando las calles. ¿Hasta cuándo? Ahora, para saber de qué se trata vamos a ver un video y ahí lo comentamos, Rodrigo, porque aquí estamos revisando. Pero es como un carrete masivo en moto. Imagínate el ruido que significa esto. ¿Y dónde fue esto? ¿Y esto dónde fue, Rodrigo? Sí, a ver, esto es por varias calles del sector céntrico de la capital, principalmente a Avenida Mata. De hecho, nos reportaban algunos videos y esto tiene que ver con algo muy extraño. Los conductores se toparon justamente con esta gran cantidad de motociclistas con parlantes, algunos de ellos disfrazados como una suerte de carnaval. Pero la verdad es que bien errático, un poco caótico a veces, porque incluso reportaban motocicletas que iban contra el tránsito, sobre los bandejones, pasando las luces rojas, incluso sin ningún tipo de recuerdo. No estamos hablando de una protesta. Inicialmente se creyó que era una protesta, una suerte de protesta, pero sin embargo luego se empezaron a dar cuenta que se trataba más bien de un llamado, de una suerte de carnaval. Al poco andar con estos videos yo comencé a investigar y finalmente me encontré con algunos afiches, incluso que les compartí al equipo. La Vuelta del Terror 2024. Aquí yo de hecho estoy viendo uno de estos afiches. La Vuelta del Terror 2024. 31 de octubre, 9 horas, salida 9.30 pm. Mira, imagínate tú. Te escucho, José. La rodada más grande de Chile, próximamente. Ya, pero a ver, mega rodada del terror, me imagino, espero, espero que eso del terror sea por lo de Halloween. Digamos, no, 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 y no lo dice así. Mira, cómo plantear una cuestión como esta, porque acá evidentemente hay un trastorno, hay un copamiento de las calles, que eso, todo eso que está pasando ahí, hay, de solo mirarlo, estoy contando como, no sé, 30 infracciones de tránsito por segundo. Cientos. Entonces. ¿Están todos pasando con rojo? Yo no, 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 a ver, no creo que sea, puede ser molesto, obviamente por el ruido de las motos y toda la cuestión. Muy, muy. No creo que un carnaval sea pecado en sí mismo, en la medida que esté debidamente autorizado. Y resguardado. Y resguardado, porque ya, estas son costumbres a lo mejor que, tú decías que son venezolanos, claro, a lo mejor para ellos es parte de lo que hacen también en Venezuela, no tengo idea, estoy especulando, pero estas cosas, en Chile al menos, se hacen ordenadas. Usted pide autorización para utilizar cierta calle de tal lado a tal lado, entonces el carabineros va, la autoridad advierte a los vecinos, hace cortes de calle, se publica y se puede realizar una actividad. Y la autoridad podrá decirte que sí o no, digamos, no, sabe que no, muchas motos, muy peligroso, no sé, no tengo idea, pero esto se tiene que hacer debidamente. De manera planificada. Es una manifestación, básicamente. ¿Tú lo ves como una manifestación? Exactamente. Es una manifestación que tiene que, están ocupando espacio público, están ocupando calles. No, claro, por eso digo que esto tiene que estar regulado por la autoridad, no puede ser así nomás. No, y además, mira, si ni siquiera es que busen solo la calle, también se van por las veredas. Claro. O sea, hay muchos videos en los que también se ven las motos, oye, levantando la rueda en una vereda. Entonces aquí se están tomando el espacio público. Mira, ahí va al menos una moto, hay una imagen anterior que incluso levantan la rueda. Oye, y acá te diría yo que los fiscalizadores que vemos todas las mañanas estarían así. Se habrían hecho nada con esto. ¿La mitad para esto? Exactamente. Estarían, pero se harían la mes. Exactamente. A ver, estamos hablando de piruetas de alta velocidad, de conducción arriesgada muchas veces, incluso contra el tránsito, según reportaban los mismos conductores que se encontraban con esta masa. Y con la fuerza de la masa, finalmente se adueñaban de la calle en una suerte de copamiento. Claro, si bien es cierto, puede ser una suerte de tradición, tradición un poco desconocida en nuestro país. Claro, tú lo decías muy bien, no tenía justamente una coordinación, probablemente con la policía, para poder cortar el tránsito, no lo sé. Como existen justamente una cantidad de otros carnavales en distintos puntos del país, justamente anoche los conductores se encuentran con esto en distintos puntos. Habían llamado en el sector de Maipú, a un costado de un centro comercial. Habían también reportes en Avenida Mata, en el sector sur de la comuna de Santiago. Sí, y estamos viendo imágenes de la Serena. Habían varios puntos que habían sido entonces suspendidos en su tránsito y están observando, por ejemplo, claro, en distintos puntos del país. Entendemos que esto incluso se desarrolla en Colombia y en República Dominicana, que es una suerte como de carnaval, con parlante arriba de las motocicletas. Pero claro, en este caso, de manera bien caótica, se desarrolló en nuestro país sin mucha organización. En distintas ciudades, Antofagasta, La Serena, estábamos revisando imágenes. Esto es Antofagasta. Pero no lo habíamos visto años anteriores. Yo no me acuerdo de haber visto años anteriores. Pero dice que es la tercera. Pero aquí, aquí, que está bien. Oye, yo insisto, si las motos están en regla y si hay autorización y una buena organización... Y tienen una ruta establecida. Todos los carnavales pueden hacerse en la medida que estén debidamente organizados y autorizados. Pero esta cuestión... Es una incivilidad. Totalmente buena. Por lo bajo. Por lo bajo. Por lo bajo. A ver, independiente de las instrucciones de tránsito, que son cientos o miles, ¿el delegado presidencial ha opinado sobre esto? Pregunta ingenua, perdón. Esto es muy reciente. Los delegados. Los delegados, porque son en varias regiones. A menos de tres. Estamos preguntando, Claudia. ¿Sí? O sea, me parece que tiene que ver un pronunciamiento. Hay ocupamiento de calles. ¿Ocupación de calles? Sí. O sea, para esa cantidad de personas... Yo no vi nunca... Yo también lo había visto en redes sociales, pero nunca vi una patrulla. Nunca. En todo ese circuito nunca vi una patrulla de carabinero. No, pero mira, ¿sabes qué pasa? Es que finalmente termina siendo una actividad que puede ser muy lúdica, todo disfrazado, pero ante lo desconocido, lamentablemente, aquí nosotros tenemos que desconfiar y nos da miedo. Aquí estamos viendo una incivilidad. ¿Y sabes por qué te lo digo, Claudio? Sí. Porque los vehículos que se quedan ahí entremedio son de tú que se enojen porque a un vehículo les tapó la pasión. Uno no sabe cómo van a reaccionar. Así es. Ese es el problema. Va sin cargo. Entonces, imagínate, reaccionan en masa porque hoy le vas a llevar un espejo, o no tengo idea, a una moto que se metió por entremedio. Puede pasar. O sea, puede ocurrir un accidente. Se pasan por la vereda, pueden atropellar a alguien. Así es. No, pero además que van con la maleta abierta de los autos, con música, todo chancho. Está bien. Oye, yo insisto. Es que lo que pasa es que nadie, o sea, uno no va, a ver, quienes hacen esto, nadie dice que no lo haga. O sea, pero incluso cuando uno hace hasta una fiesta en su casa, uno tiene una regla que hasta cierta hora se puede meter bulla. O sea, hay como reglas de convivencia. Pero estas son puras imprudencias, Miguel. Es que no es por ponerse grave, ¿ah? A mí me encanta que las personas vivan en el jolgorio, se diviertan, lo pasen bien. Excelente. Yo creo que nos falta... Alegría. Nos falta carnaval en la vida. Sin duda. Pero, por favor, que no afecten al resto. Es que no hay respeto por el otro. Es el punto. No hay respeto por el otro. Sí, se perdió. Esto es tradicional en otros países, en Venezuela, en Colombia, ¿sí? Es tradicional. Yo no tengo idea. Ojalá nos puedan contar. Por el oído que sí. ¿Y se hace esto el día de Halloween? Rodrigo, ¿tú sabes algo de eso? Sí. A ver, sí. Mira, esto se desarrolla, a ver, en Venezuela, evidentemente, en Colombia y en República Dominicana existen esta suerte de rodadas. Incluso en algunos desfiles militares en Colombia, estamos hablando de ahora último, ¿no? A propósito del régimen de Maduro, que es bien particular por lo demás, se han incluido estos motociclistas en los desfiles militares. Ahora, independientemente de si es una tradición o no, lo que entendemos acá es que al menos fue complejo para vecinos y conductores que se encontraron con esto y comenzaron a registrarlo porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando. No había información de cortes de tránsito, nada. Esto fue espontáneo, por así decirlo, un llamado por redes sociales, los flyers de los que yo ya te estaba hablando y que tú estabas comentando. Y los vecinos comenzaron a grabar esto sin saber de qué se trataba. Claro. Ahora, y con esto te devuelvo, me está comentando una persona, aquí justamente, que me está escribiendo al teléfono, me dice, mira, los vecinos de Santiago tenemos que soportar esto todos los días, entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana, pasan grupos por Avenida Santa Rosa que se toman Avenida Santa Rosa completa. No sabemos cuál es el propósito, no sabemos. Pero pasan estos rodados en ese horario, parían, pero todos los días prácticamente los vecinos tenemos que estar soportando esto. Oye, y no es solo que pase, es la bulla. Y esa es la idea porque probablemente con la bulla y los bocinazos y hasta la música fuerte que llevan hasta parlantes a veces, es una demostración de poder. Ese es el tema porque aquí lo que nos dice Rodrigo es que si esta cuestión no es inédito y además se repite en distintos horarios que ya están establecidos, o sea, ¿cómo no se ha hecho nada? Es que cuando hablamos que nuestras autoridades estén pendientes y atentas de este tipo de incivilidades, además de inflexiones de tránsito, es redes sociales. Esto se supone, se supone, yo insisto, desde la ingenuidad, se supone que nuestras autoridades también están pendientes en las redes sociales a propósito de este tipo de convocatorias. O sea, ¿no es cierto? Estas convocatorias se hacen por redes sociales. Es muy absurda la pregunta que estoy haciendo. No, de hecho el delito se combate muchas veces mirando las redes sociales de los delincuentes. Entonces esto se sabía hace muchos días. Los vecinos nos están diciendo que se hace con cierta frecuencia a un determinado horario, por una calle. Claro. O sea, me parece que quizá ahí podría haber algún tipo de acción un poco más proactiva. Eso se llama inteligencia. Sí. Es que no lo quise decir. No, pero inteligencia no, no estoy hablando de inteligencia, sino de efectivamente una disciplina de recabar información previa para anticiparse a los hechos. Esa es la inteligencia. Esa es la inteligencia militar, es la inteligencia policial, es la inteligencia en general. Recabar información para anticiparse a los hechos. Eso básicamente es, podríamos decir, en términos generales, lo que significa el trabajo de inteligencia. Entonces, si tú haces un trabajo de inteligencia en las redes sociales, por ejemplo, para advertir sobre estos temas, puedes tomar medidas preventivas. Pero si no lo haces, no. Mira, vamos a revisar... Una cosa así o no? 100% de acuerdo. Vamos a revisar un video... Sobre todo si no es primera vez, perdón. Sí. Pasa radio. Mira, vamos a revisar un video de una situación que tiene que ver con esto. Fue ayer también. Fíjense lo que pasa y lo que podría llevar uno de estos motoristas. Son muchas personas sin casco, además de que se pusieron esas orejitas, la máscara. Esto es por Américo Vespucio. Claro, y también, por supuesto, que van realizando piruetas. Con el riesgo de que los vehículos que no tienen nada que ver, también puedan ahí protagonizar algún accidente. No solamente hay motos involucradas, también hay autos que se ven involucrados en esto. Muchos los veíamos ahí en la Serena. Y deben ser parte del recuerdo. Que van con la maneta abierta y con los parlantes. Con los parlantes, sí. A ver, yo en un viaje que hice a Argentina me tocó de vuelta de los Andes hacia Santiago una caravana de cientos de motos, cientos de motos. Parece que habían ido a Santa Teresita, etcétera. La cuestión es muy peligroso. Mira Claudio, mira los que van ahí. ¿Qué lleva en la mano ese? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Parece que es un arma o no. Al menos, o estamos nosotros tan sugestionados de todo lo que hemos visto, pero a toda luz que yo veo que es un arma. A ver. El que va atrás, y me da la sensación del que va atrás en la parte de atrás del auto. A ver si cortamos solamente ese pedazo, pero más o menos uno se puede encontrar hasta con eso en medio de todas estas insigilidades. Es que los autos brindan protección, van generando en esta caravana, van abriendo el paso y van cerrando. Como si lo fueran encapsulando. Y van impidiendo que el resto que viene atrás pueda sobrepasarlos. Eso es tomarse la vía pública. O sea, vaya uno a tocar la bocina. Va uno que está, que se sale por la ventana, sentado en la ventana, el que va atrás de polerón rojo. La mano es volgando. Fíjense en la mano. ¿Qué lleva? Es un arma. ¿Es un arma? Es un arma. Entonces, claro, que en algún minuto nos quieran hacer creer que esto es, hoy es una fiesta, es Halloween, y él está disfrazado de la casa de papel. No, pero bueno, no sé. Pero con lo que estamos viviendo, no queremos verlo. Oye, pero la autopista, amigo, me puso, ahí está, mirá. Pareciera cera. No, no, no podemos asegurarlo, evidentemente, pero... Sí, no sé qué. Pero bueno, yo me imagino que la autopista de expuso tiene que haber ganado mucha plata con tanto tag pasando por ahí, ¿ah? ¿Y tú creías que tenían patente? Es que es irónico. Todos se rieron acá. Todos se rieron. Pero bueno, yo encuentro insolito que la gente... ¿Sabes lo que pasa? Que yo, a lo mejor, yo soy muy enchapado a la antigua, pero yo, cuando uno dobla a la izquierda, cuando no se puede doblar a la izquierda, te sentís mal y así, ¿o no? Y te sentís perseguido, porque te taparon una foto, ya te va a llegar el parte. Cuando estás apurado y no te querís meter, está la línea exclusiva para buses. Claro. Y si lo hacís, te da hasta vergüenza. Pero aquí... Pero además que uno siente que, ¿cómo se llama? Que si tú cometes una infracción, te va a llegar sanción. Pero acá hay gente que...